Estamos hablando de casas que tienen un problema mayor, estamos hablando de que son alrededor de 450, que requieren que son ojacales o que son casas que se les filtra, aunque sean de material, que se les filtre el agua a través del techo. Estamos hablando de que son alrededor de 450 las más urgentes. En las obras y servicios que debe proporcionar el ayuntamiento, pues tienen un avance muy insignificante. Hay mucha lentitud en la ejecución de los programas. Y por otro lado, los pocos programas que se han llevado a cabo, que se han ejercido, pues no hemos sido parte de ese presupuesto que ha repartido el ayuntamiento los integrantes de la Organización Agraria Popular. De la organización estamos hablando de que son alrededor de 3 mil, 3 mil 200, que unos tienen o están en una solicitud de un programa, otros están en solicitudes de otro programa, y en fin, pero es muy, yo creo que el 10% es lo que se ha resuelto a través de las direcciones. Desarrollo social, de repente se presta el director, de repente no. La dirección de educación, con la que hemos batallado bastante, la dirección de seguridad pública municipal, que también de repente ahí se traban muchas cosas y no hemos podido avanzar, en fin. Ahora sí que son contados los directores con los que hemos podido, ahora sí que cuando menos dialogar. Y que nos informen a detalle cómo está la situación, otros ni siquiera eso. Gracias. Gracias. Gracias.